Hola mis amores, bienvenidas nuevamente a este canal. Espero les guste este video, a mi en lo personal me encantó. Empezamos. Acá les traigo unas como referencias de la ropa, de las blusas, los pantalones, los zapatos, en el cual les estoy mostrando que tal como una llenita o una gordita y una flaquita pueden vestir la misma ropa. Y la verdad a mi me encanta como se ve estas modelos, estas imágenes de referencia, puesto de que acá estamos viendo con nuestros propios ojitos que esas blusas, esos pantalones de mezclilla, esos zapatos, si eres gordita te los puedes poner. ¿Quién dijo que una gordita no se puede poner un pantalón roto? Miren ahí está hermosa la gordita. Y la flaquita igual se ve bonita. Así de que estas son unas similitudes que me mandaron y en el cual yo quiero compartirlas con ustedes. Así de que espero les guste, aunque ahora no nos quitamos las zapatillas, porque las zapatillas son como las que más usamos y lo que más nos importa sea por la comodidad. Todos sabemos que dentro de muy poco estaremos subiendo zapatos de tacones. En algunos atuendos ustedes ven a las chicas con zapatos de tacones y se ven lindas, la verdad, pues bien. Si vas a invertir en unas sandalias y si te gustan las sandalias, póntelas. Y si te gusta esta clase de taconcito también, este es un taconcito ideal en el cual lo puedes combinar con tus prendas favoritas y son cómodos, la verdad. Miren, la blusa rosada la tiene la gordita y la tiene la flaquita. La blusa azul la tiene la... es que se ve maravilloso, la verdad. Así de que yo siempre las invito y yo confeliz con este video, puesto que está maravilloso. Ustedes vean las similitudes. No anden diciendo, yo eso no me lo pongo porque a mí no me va a quedar bien. Yo eso no porque soy muy flaca. No, vean, está muy lindo, la verdad. Disfrútenlo, disfruten la vida, vístanse, sean felices, puesto de que es lo único que nosotros nos llevamos. Además, levántense positivas, levántense dando gracias a Dios que están bien. Y a vestirse, a maquillarse si te gusta maquillarte, a peinarte si te gusta peinarte. Así de que arréglense, se ven bonitas, disfruten el video.